Pues bien, hasta el momento yo he ido también arriba y me ha recibido muy bien y aquí igual. Pues un apoyo familiar para un familiar que tenemos enfermo y al parecer pues sí nos va a dar el apoyo. Muy bien, eso está muy bien, lo que ningún presidente lo había hecho. Nunca, nunca lo había hecho ningún presidente de habernos atendido aquí en la plaza como este. Muy bien, excelente. Vengo por el motivo de que tengo un hermano que está enfermo y tiene cáncer, mi hermano. Entonces le pedimos una ayuda porque creo que siempre estaba en un campo de queremos hacer un juego. Es un excelente pues que venga a atender aquí a las propuestas de las personas porque hay muchas necesidades en todas las comunidades como aquí aquí en Río Verde. Está muy bien, es muy bonito que lo atiendan a uno personalmente y que tengan su tiempo para nosotros, para las comunidades y para las personas que lo necesitan. Gracias.